Y este es el equipo de Sonora, compa José Huerta 558M y que suene en tu titito el estado, compa Martín Castillo Fierro viejo, ¡animo! Dicen que en Sonora, está muy caliente y que controlan esa zona Son varias personas, las que van al frente y son tres manos diferentes Y a ninguno se le atora Hay en Abotoa, es un gran equipo y representa el sur Sonora Salazar controlan, son puros de mentes que no les temen a nada Se rifan a todas horas El gobierno está ahorita, un hombre metado en el desierto de Sonora O el huevo de Zora, ya lo han comprobado dos que tres que lo han toreado El caliente hace que corra, muy buena esa bola Y es el agua prieta donde se ha completado el cuadro Gente nueva de Sonora Para que sus plazas, protege del área No rindan la raya que si se arriman pa'l charco Un tigre los hace garra Bueno más, compadre Y puro sonora, viejo Al billón, Copa Martín Así es, Copa, José Huerta ¡Ánimo a la licencia! ¡Uy! Varias caravanas Van de y de noche y cada quiera en su blindada Con el cincuenta empotradas No ven su distancia, que hay niveles de respeto Y esa muy dura la tabla La Bocua y la playa Hay en el marberto Y que tripula es un pirata Ya saben su baña A Daniel Muñeco pone la regla del juego Con los jefes de la plaza Altar y Caborca Se ven movilizando bastantes kilos de droga Y por esa zona El cerco es vulnerable Las mulas van por delante El cazador trae la obra Y con esa bola Que se en agua aprieta Donde se acompleta El cuadro gente nueva de Sonora Cada quien sus plazas Protegí del área No brinque la raya Que si se arriman pa'l charco Un tigre los hace garra Y pura gente nueva viejo Pa' arriba sonó Un tigre los hace garra La Bocua de mi Please Un tigre los hace garra Acá